El día de hoy voy a hacer un unboxing de una de las mejores cámaras para hacer videoblogs en estos tiempos. Yo soy Benji y esto es Master Hack. Perfecto, ya lo tengo aquí en este momento. Para ahorrarme tiempo ya abrí aquí. Y vamos a ver que sale primeramente un conector que es un adaptador para todo tipo de enchufes. O sea, todo tipo de enchufes quedan aquí y te lo adapta a enchufe de Latinoamérica, quiero pensar. Este es el tipo de enchufe que se usa en México y es de 250 voltios, es decir, es muy muy resistente. Bien, vamos a abrir aquí. Y vamos a ver de una vez que sale aquí la cámara directamente, es la PowerShot G7X Mark II. Bien, vamos a proceder a abrir inmediatamente. Y vamos a ver que nos encontramos primeramente con los instructivos. Que bueno, este más que un instructivo es una publicidad para que descargues la aplicación. Posteriormente viene el instructivo completo, que si te lo lees completo vas a ser un experto super crack HD. Aquí hay estas cosas. Si ustedes ven un poco mal acomodado esto es porque realmente este unboxing ya lo había hecho, lo grabé. Y no salió, se trababa, no sé por qué, pero bueno. Aquí podemos encontrar lo que es el cargador de la batería. Canon, que es bastante pequeño. Lo podemos ver. Tenemos aquí una cintita que le pones a la cámara para cuando la agarres y pues no se te vaya a caer. Tenemos la batería de la cámara que realmente es súper, súper, súper pequeña. O sea, a comparación de una batería de cámara Canon normal, o sea, es pequeñísima. Y de hecho no están tan baratas. Obviamente la que es original pues iba a estar cara, ¿no? Anda en unos 1500 pesos mexicanos más o menos. Son 90 dólares, algo así. Yo compré un pack de baterías, igual y 1250 miliamperios. Y bueno, son dos baterías y me costaron 700 pesos. Lo que sí pues es un poco caro a comparación de cámaras DSLR. Aquí podemos ver el cable conector para cargarla. Que bueno, vean el tipo de conexión que es. Obviamente pues esta conexión no existe en México. Así que por eso viene el adaptador. Pero venía aparte. Qué bueno que me lo pusieron porque si no se iba a hacer un problema conectar esta cosa. ¿Dónde la conecto, no? Se lo voy a dejar puesto porque en sí así es como lo voy a utilizar siempre. Y aquí está la poderosa cámara PowerShot. La tenemos aquí. Vamos a sacarla inmediatamente para que ustedes la vean. Y pum. Así es. Está muy bonita. Solo que el único problema que le veo es que es bastante pesada. Pensé que iba a ser pues más ligerita. Yo tengo una cámara con la que grababa. Pero el problema es la estabilización. Esta cámara está súper ligera. O sea, vean la comparación. Podemos ver. Es mucho más pequeña. Es la Xiaomi Mijia 1. Sin embargo, cuando hay poca luz. Ya se ve granulado. Ya se ve un poco mal. Y eso es lo bueno de la G7X Mark II. Que graba excelentemente con poca luz. O sea, si está completamente oscuro. Pues obviamente no va a grabar nada, ¿no? Pero si hay un poquito de luz. Pues ya va a grabar más. Y también lo muy bueno de esta cámara. Tiene un estabilizador. Para esta yo compré un estabilizador. Pero el problema era que cuando la conectas al estabilizador. Hace un ruido y te interrumpe el audio. Porque también tiene muy buen audio esta. Pero me incliné más por esta. Por el tema de la estabilización. O sea, ya te ahorras un estabilizador completo, ¿sabes? Pero bueno, esta pues la voy a seguir usando ahí. Para distintos proyectos. Sin embargo, la principal de Bloggers va a ser esta. Aquí de este lado tenemos un puerto HDMI. Y un puerto USB. El HDMI pues yo creo que no es muy ocupado. O no sé, pues yo no lo voy a ocupar. Aquí tenemos un botón para conectar por medio de Wi-Fi. A distintos dispositivos como tablets o celulares. Aquí pues tenemos el lugar para la batería. Aquí tenemos la rosca. Que es, ya saben, la rosca de siempre para las cámaras. Que bueno. Aquí tenemos conexión en NZ. Creo que sí se llama NZ la conexión. Que es para pasar las fotos inmediatamente. Es decir, si tienes un teléfono con esta conectividad. Ya solamente lo pones encima o por debajo. Y pum, pasa la foto. Como si fuera infrarrojo. Pero extremo. Hay mucha gente que ya no conoce el infrarrojo. Aquí tenemos para sacar el flash. Simplemente lo jalamos hacia abajo. Y ya el flash. Y pues el flash supuestamente no es muy bueno. Pero pues ahí está la función. Aquí tenemos todos los controles. Aquí de este lado tenemos el botón de grabar. Aquí una rueda para mover. Pero lo bueno de la pantalla es que es completamente touch. Entonces se facilita mucho. Yo creo que la voy a utilizar siempre esta cámara en modo automático. Ya que pues no me quiero meter mucho en las especificaciones. Y esto es lo máximo de esta cámara. Que la pantalla es abatible. Es por lo que mucha gente, muchos bloggers del mundo se inclinan por esta cámara. Por la pantalla abatible. Es decir, te estás grabando y mientras te grabas. Pues te estás viendo ahí directamente. Ahorita la voy a encender y me voy a grabar un fragmento para que ustedes vean. Pero primero voy a colocarle lo que necesita. Que es una memoria. Esta es una de 64 GB que ni siquiera sabía que tenía realmente. Pero pues bueno, qué bueno que la tengo. Es de, es clase 10. Ya la, ustedes si necesitan una memoria. Ya necesita ser clase 10. Ya las cámaras de ahorita ya no. La velocidad de lectura que necesitan es mínimo esa. Ponerla y vamos a ponerle aquí la batería. Que todo así. Está, perfecto. Vamos a ponerle. Y regreso. De acuerdo, ya estoy aquí. Y vamos a ver cómo es que graba esta pequeña preciosura. ¡Pum! Este es como para que vas caminando sin la calle. ¡Oh, diablos! ¡Oh, diablos! ¡Oh, necesito grabarme! ¡Pum! ¡Hey, what's up, chavos! Y ya así de simple. Entonces voy a proceder a encenderla. Y ustedes aquí van a ver que se supone que es muy buena con el enfoque también. Y es genial. De hecho, sí se ve una gran calidad. O sea, cuando empiezas a grabar aquí. Pero bueno, también voy a estar utilizando el audio de la cámara. Así que vamos a ponerle. Ya voy grabando. Digamos que voy grabando por la calle. Y así es como se ve directamente la cámara. Este es el audio, el que estoy utilizando de la misma cámara. Y es así como voy a ir grabando. ¡Pum! 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 Con luz obviamente se ve mucho mejor. Y ya, pues disimulas. Viendo la cámara al mismo tiempo que ves arriba. Y te mantienes encuadrado. Eso es lo más cool. También sirve para hacer timelapse. Y ese tipo de cosas. Pero sí. No me parece tan cool que pese tanto la cámara. O sea, son 300 gramos o algo así. Pero, pues sí pese. Y miren, me puedo mover. Y sigo enfocado. Bueno, aquí ya me desenfoqué. Pero aquí teóricamente tiene que regresar el enfoque. Y ya esta sirve... Bastante. Y ustedes ya la vieron. Estar haciendo ese tipo de cosas. Recuerden que si les gusta el video. Y si quieren ver más videos de este tipo. Suscríbanse al canal. Ya que estaría dejando mucho contenido. También activen la campanita. Y pues dejen un like al video. Para que mucha más gente lo vea. Yo soy Benji. Esto es Master Hack. Nos vemos y bye. Y ya está. 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 Y ya está.